Bueno, amigos del Gato Pochilero, nosotros nos encontramos aquí, en el salto del Tembrú, 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 ¿cómo se dice en ellas? Ya, ni idea, bueno, no tengo esta vez a alguien que me corría, pero estamos ansiosos ya de salir a mirar, de observar, anoche llegamos muy tarde y bueno, pues queda la expectativa, ¿no? A donde estamos, porque anoche llegamos y todo era oscuridad, todo era montaña y ruidos de río, de agua, entonces, bueno, esta es la aventura que empieza para el día de hoy, Salto del Tembrú, 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 bueno, me perdonan, ¿sí?, porque no tengo quien me corrija en este momento, ahí está, ¿ve ya?, vamos a mirar, pues vamos, pues papá, esto es el Gato Pochilero, Vámonos, ustedes también quieren ir a ver, a tomar harta agua, listo, con ustedes. Salto del Tembrú, 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 Tembr Bueno, amigos del Gato Mochilero, para las familias que les gusta salir en aventura, que les gusta salir a compartir en familia, en grupos de amigos, que mejor lugar que el Salto Tembel, que se encuentra espectacular, un lugar un poquito hostil para llegar, pero cuando llega acá te maravillas, descansas, es una bacanería. Ahorita ve, ya está allá en la casita, y nosotros estamos acá mostrándole a ustedes cómodamente al lugar, ya saben, esto está espectacular, míasele, desprenda los miedos, y despréndase de tanta conjetura mental, y póngase a viajar, vea, no hay nada más bonito que una aventura, que un nuevo conocimiento, que es salir de la rutina. Sal de la rutina, sal de tu oficina, del lugar de trabajo un poquito, despéjate, libera tu mente, recupérate, y reencuéntrate con la naturaleza. Bueno, amiguitos, un lugar espectacular, el agua sale roja, está roja, por lo que ha llovido tanto, y aquí es tierra roja. Entonces se ha deslizado toda la tierra. Pero es un lugar maravilloso, aún así no pierde su encanto, está espectacular. Vamos por ver ya. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. descubran para que ustedes también se animen a hacer esta pequeña aventura así que ya saben salto temblor con 100% recomendado esto es paraguay de colombia para el mundo desde paraguay el gato mochilero chau chau y no time is game so i just put it on my way all i need is love all i need is up 사랑을 갈구해 rap으로 빡치는 건 난 배부로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 rappers 얘기를 know all i need is hope all i need is hope 현실을 또 피해 배부로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로만 드러나는 길을 받아줘 누구에게 약이 되고 누구에겐 독 이런 얘기들은 shit baby 들어버렸네 라면 들이부어 절관이 부어버려 툭 튀어나와버렸네 배가 부르지 않게 better rap her but every bad honey baby bust out rollin hell out on a hook hell out on a hook hell out on a hook